Hola, bienvenidos a mi canal mi vivero favorito, yo soy Damaris Torres y el día de hoy vamos a hablar de las cinco razones por las cuales debemos tener una Sanseveria en casa. No olviden sus suscribirse a mi canal mi vivero favorito. Número uno, es una planta muy fácil de cuenta, esta planta es recomendable totalmente para las personas que trabajan mucho o que tienen que viajar porque es una planta que prácticamente no necesita de grandes cuidados, entonces son para las personas que por ejemplo quieren tener plantas en casa pero no tienen el tiempo. Número dos, es una planta tanto de interior como de exterior, la podemos tener perfectamente en el interior pero lo recomendable es que sea en un lugar bien iluminado porque si no, no se va a desarrollar lo mismo, entonces si la vamos a tener en interior les recomiendo que sea cerca de una ventana o que tenga un ventanal grande donde las podamos colocar y esté bien iluminada. Y en exterior también se da perfectamente porque no le afecta demasiado el sol, es una planta que no necesita tanto riego y se da muy bien. Número tres, el tipo del sustrato. Esta planta no es para nada exigente en cuanto al sustrato que debemos utilizar para sembrarla. Lo único que yo les recomiendo es que no puede estar sembrada en un sustrato que se encharque mucho porque si no, se nos puede llenar de hongos la planta y se nos puede dañar. Cuatro, el riego. Esta planta es perfecta para las personas que tienen que viajar mucho porque con una sola vez al mes que requemos esta planta se mantiene súper bien, entonces es ideal para las personas que viajan, que trabajan o que tienen que salir a diferentes lugares. Número cinco, planta purificadora. Esta es una de las diez plantas que recomienda la NASA porque nos ayuda a purificar el aire, por eso nos recomiendan que la debemos tener en nuestras habitaciones, la sala u oficinas porque nos ayudan a limpiar el aire. Además de esto, también es una planta que le atribuyen propiedades medicinales. Muchas personas le atribuyen propiedades medicinales a esta planta. En internet encontramos cientos de artículos donde nos muestran cómo preparar las infusiones y para las enfermedades que sirven. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal, mi vivero favorito. Ya me pueden seguir en Facebook, Instagram y Pinterest como mi vivero favorito. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.